de Bogotá, nos vamos para Planadas, Tolima, porque Miguel Orozco denuncia que la vía de ingreso a ese municipio está en pésimas condiciones y podría desaparecer. Estas son las condiciones en las que se encuentran nuestra vía. Se ha dado por múltiples inviernos, uno tras otro, y por el abandono, a veces, del departamento y abandono del municipio, las carreteras han quedado en este estado. Estamos al borde del colapso total de la vía y no vamos a tener por dónde entrar ni salir con nuestros productos, especialmente el café, el mejor de Colombia. Denuncias de todo el país y seguimos celebrando también la Navidad aquí en Tunjuelito, en el sur de Bogotá.